Bienvenidos a este nuevo video en el canal, repito vamos a seguir subiendo videos para retomar la actividad que no se hubo en dos semanas Así que hoy estamos con el tema de la opinión acerca del manga de Dragon Ball Super número 62 Así que vamos allá Iniciamos con que Moro está fusionado con 7-3 Y repito una cosa que yo pensé y dije ¿Cómo es posible que 7-3 no se dio cuenta que tenía el poder de Moro? O sea, ese poder tan roto que tenía 7-3 no lo usó contra Gohan y Piccolo, a lo cual se me hacía una estupidez O sea, que acaso Moro se lo prohibió o le restringió usarlo, nomás para esta cierta ocasión especial En fin, no nos metamos en mis estupideces, vámonos de grano al tema Y para acabar la de fregar, Vegeta es otra vez humillado ¡Noooo! 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 Hit, Black, Topo, Jiren y ahora Moro Sabes que te he tratado una escoria con Toriyama, pero bueno Después de recibir el ataque Big Bang, Goku y Gohan se abalanzan contra él Gohan lo intenta aprisionar, amarrándole pues un brazo El otro lo deja descubierto y Goku le destroza ese brazo con un Kamehameha Pero resulta ser que de la nada y para sorpresa de muchos Moro restaura su brazo y atraviesa a Goku No, esto ya es demasiado Literalmente lo atravesó En una escena muy similar a la de Piccolo con Goku en el Dragon Ball Clásico Misma herida, misma zona Es que sí entendí la referencia Piccolo intenta autodestruirse para destruir a Moro Eso significando la muerte de todos, pero de la nada Makan Kozapo para Piccolo y Piccolo cae derrotado En una escena que la mente se me puso a la escena donde Piccolo le danse al Makan Kozapo a Raditz siendo sugestado por Goku No sé, se me asimile esa escena En fin, que no solamente en poder Moro está roto, sino también telekinesis E impide el paso de Dende y de Krillin que tenía uno la habilidad de curación y uno las semillas del ermitaño Así creando un Domo No quedan esperanzas, todo se quedó perdido, todos están derrotados Ni los androides, que se supone que no tienen ki y no se cansan Tienen energías, por así decirlo, ilimitadas No pueden contra él A lo cual creo que es una ironía, ya que los androides, repito, no se cansan O sea, no se pueden cansar Tienen que tomar agua, sí, pero no se cansan O sea, son superhumanos técnicamente Ya lo explicaron varios youtubers Y yo pues ya me quedó la mente Entonces no, no O sea, no me entiendo Cómo es posible que no puedan resistir O sea, me hace un poco una ironía Pero bueno, es una opinión, aclaro Una opinión, amigo Eso tiene sentido para mí En fin, que el único que queda es Jaco Pero como Jaco es una basura Y solamente se baja 10 soldados de Freezer Que no tienen nada de aquí esos tipos Pues está perdido Pero de la nada aparece un hombre misterioso La cual resulta ser Merus Ya viniste ¿Quién es Merus? Si es que te lo preguntas Los que ya vieron los mangas anteriores Sabrán a qué me refiero Y si no sabes quién es Merus es un aprendiz de ángel Perteneciente a la patrulla del espacio Terminando así Este, brutal manga A ver ¿Qué pasó todo aquí? O sea Desde la escena de que el muro ya está roto Y ya repito Yo repito No entiendo cómo es posible Que 7-3 No se dio cuenta que tenía ese poder O sea Con ese poder hubiera derrotado fácil A Gohan y Picoro Pero no lo hizo Esa es una excelente pregunta Entonces repito ¿Qué le dijo Moro? ¿Que no lo usara? ¿O que simplemente lo tenía almacenado Para situación especial? No entiendo Porque si te lo pones a pensar Tenía el suficiente poder Para derrotarlos Pero no lo hizo 7-3 Entonces es una estupidez Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? El tema de la supuesta muerte de Goku Varios medios de comunicación Que ni siquiera se relacionan con el anime Están informando de que Goku ya murió Pero técnicamente Goku no ha muerto Porque si te fijas bien Y ya lo expliqué Es la misma zona La misma herida Que le hizo Picoro En el Dragon Ball clásico Técnicamente no es el corazón Pero si le dañó gran parte de su cuerpo Bueno no gran parte Sino una parte vital Pero técnicamente el corazón sigue inactivo Sigue sin tocarse Por así decirlo Entonces Goku sigue vivo Pero inconsciente Lo que si me cabe Es que Vegeta otra vez es humillado O sea Vegeta ya va 5 veces humillado Por el rival más fuerte de la saga O sea repito Entonces Hit Black Topo y Jiren Topo y Jiren Y ahora Moro Si podría poner a Broly Pero Broly no lo humilló tanto Así que queda como en el limbo Ahora el tema de Moro O sea Moro está rotísimo O sea con esto puedo comparar a Moro con Jiren casi O sea Jiren sería acá Y Moro estaría como por aquí O sea está mega roto Porque recordemos que Según yo en el manga anterior Y si es que poco recuerde Goku solo un instinto Y ni siquiera le hizo Nada Así que podría poner a Moro Como por acá Pero Jiren obviamente Está más roto que los dioses Esa es una amenaza A nivel vengadores Ahora el tema Del domo Pues se jodieron todos O sea Todos están jodidos Lo que si me extraña Es que los androides Siendo androides Personas modificadas Y pueden pelear Y pueden pelear y pelear Y pelear y pelear Y pelear Y aquí no lo hacen Y el tema de Merus Que pues Merus es por hacérselo el protagonista 2 de la serie o de la saga Porque recordemos que es un aprendiz de ángel A lo cual yo no sé De qué aprendices De qué universo sea Pero bueno Está ahí Mínimo va a ayudarnos Recordar que Merus Tiene prohibido intervenir O sea Es un ángel No puede intervenir Y si interviene Tendrá la consecuencia de morir Por Senosama Entonces Yo no sé Qué va a hacer Merus No sé si va a restaurar las energías de todos Pero de todas formas Eso sería intervenir Entonces Qué va a hacer Merus Yo no sé Puede luchar Puede curar a todos Qué va a hacer O acaso le va a dar una nueva transformación a Goku Mentira No le va a dar una transformación a Goku No se crean Pero el tema es que Qué va a hacer Merus O sea Porque recuerdo Merus no puede intervenir No debe intervenir Y si interviene Tendrá la consecuencia de morir Entonces Será un sacrificio Que va a hacer Merus No lo sé Con todo esto El manga es brutal Simplemente de lo más brutal Espero que esta escena Esté en el anime Mucha gente ya está tirando la toalla Porque esta escena No va a estar en el anime Le pido a que Dragon Ball Super es Only boys Solo niños Entonces pues Es trágico Pero yo la verdad Mantengo mi postura De que esta escena Va a estar en el anime Si no va a aguantar el niño Que se joda Ni modo Mínimo Que sea como algo Para los fans de huesos Colorados Los fans de antaño O sea Mínimo Pone esa escena Esa escena Repito Muy similar a la de Piccolo Que es una gran referencia La verdad O sea Yo mantengo mi postura Espero que Toyotaro Intervenga en el anime Y que diga Esta escena se queda Tal como está Por favor Con todo esto Al manga le doy Sus 5 estrellas Es brutal O sea La escena de Goku Atravesado Es brutal Y repito Goku no está muerto Simplemente está Inconsciente Hasta el propio Moro Lo dice Que necesita su energía Necesita la energía De Goku Para tragársela Se va a comer su energía Y la de todos En el domo Con todo esto Podemos decir que este manga Es sencillamente sensacional Y cualquier fan De Dragon Ball Z Amante de las peleas Se lo va a entretener Muchísimo Hay sangre Hay carnicería Hay un montón de cosas Que hacen que Moro Este roto La verdad A mi me encantó Y por eso Tengo como esta emoción Que la verdad No puedo gritar tanto Debido a que hay gente A mi lado Con todo esto Concluimos este video Si Este video muy cortito Que lo voy a resumir Lo más corto que se pueda Así que cuéntame Que te pareció el manga 62 Moro está al nivel de Jiren La par que también Está al nivel de los dioses ¿Qué va a hacer Merus? ¿Intervendrá? ¿Se sacrificará Por los Guerreros Z? Cuéntamelo En los comentarios También quiero decirte Que me sigas En Facebook y Twitter Que están apareciendo Aquí al ladito Si no en la página De descripción Y no se llama página de descripción Se llama Caja de descripción Si no me acuerdo De cómo se llaman las cosas Señor productor Ya me dañado las dos semanas Antes de irnos También un dato importante Sígueme en Amino Sí, en Amino Estaré dejando el link De mi Amino En la descripción también Sin más también Suscríbete al canal Así apoyarías Este humilde creador Y así Me ayudarías a conseguir Más familia En este canal No los canso más Porque también Mi voz está saturada Y nos vemos Hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!